Música Música Es un monte muy enfermo, es un monte que está muerto, un monte video, un monte video Música Ahorita vive al río, con sueños se levanta, un cerro verdadero, y lo que no es el resto Nada ha cambiado en su lengua, oculta en su miseria, más allá de su rastro Recuerdan a sus muertos, con gran seriedad, pero sus pensamientos, ¿dónde estarán? Veo su futuro y lo veo muy mal, su presente en ruina no sabe alcanzar Veo un monte en un picado, veo un monte en el incierto Veo un monte muy enfermo, veo un monte que está muerto Música Me empiezan el coche, pisando el pedal, me interro en el monte para morir la ciudad En el que está vestida, su medio fría, yo lo puedo hacer, lo que nunca se da Afirma negativa, se me acuerda de más, las chicas de sonrían, no la ves a cular Y un día sin dar mano, veo pasar, siempre la rutina y no tengo lugar Veo un monte en un video, veo un monte en el incierto Veo un monte muy enfermo, veo un monte que está muerto Ponte el video 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 Un polvo frío violando a nuestro andar Con pirámides mis espaldas me logran engañar Quieres o no quieras me van a atrapar Se sienten poderosos entrando en tu amor Lleguen como hienas nacieron de peras Así en la cabeza sirven a su imperio Consumen ya mi sangre como rata de desierto ¡Taco, bravo! ¡Taco, bravo! ¡Taco, bravo! ¡Taco, bravo! Más social de la verdad, siempre es toda verdad Calla nuestra voz sobre mi vida y mi forma de andar Se condenan las reglas de silencios Comentan el desorden, señalan a mi corrupción Son los dueños de esta farsa, de planta, de multicolor Muy bien y pasada para calpear la presión Siempre se nos da la presión, si no se hace piedad Si no se grita de incansar, ellos tendrán que pagar ¡Taco, bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!